Vean a donde me los traje hoy, a donde me los traje a pasear, al parque de las garantías sociales, plaza de las garantías sociales, monumentos, caballeros, industrias, vean, ahorita vamos a irnos a recorrer, aquí tenemos la caja, ahí está la caja, vean, es la clase de edificio, que por cierto, por el frente la remodelaron, ahorita vamos a ir a un tourcito por todo este parque, ustedes saben que nos recorremos las cuatro esquinas, vamos a recorrerlo ahorita, a conocerlo, a turistiarlo, vámonos, un poco con los fans, saca el teléfono, ahora sí, saca el teléfono, está como ven, usted, yo me lo volteé aquí, verdad, a la fundita, a la fundita, ahí está, te quiero que te quiero que te quiero, vean ahí, la estatua de Monseñor, Monseñor Víctor Zanabria Martínez, Benemérito de la Patria, 1898, vamos bien, muy bien, después tenemos a este otro caballero ilustre, vamos a ver cómo se llama, a ver si sale el nombre, si tiene el nombre, no sé si no lo tiene, no sé, alguien que sepa cómo se llama ese señor, ese caballero ilustre, ah bueno, aquí está, aquí está, sí es cierto, aquí está, perdón, Rafael Ángel Calderón Guardia, ahí está, 1990, 1970, 70, 70 años duró, y este otro caballero ilustre, cómo se llama, se llama Manuel Mora Valverde, 1909, 1994, ah, te duraban un montón, sí, sí, vamos a ver a aquella esquina, a ver qué vemos de esta esquina, cuando el sol se esté ocultando, y en sus ojos brillen las estrellas, de esta esquina esto se ve, vean lo que se ve de esta esquina, ah, que el bus dos pisos, ah, tatás, 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 de esta esquina esto vemos, ay, vean de este lado que hay, Mercado Municipal de Artesanía, ay, este es el Mercado de las Artesanías, ajajaja, y la Parada de Zampa, la Parada de Zampa, Calle Falla de Zampa, vámonos, 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 vámonos al otro lado, vámonos a ver del otro lado que hay, pírile, aquí hay una, qué pasó, qué pasó, qué es la pitadera, pírile, 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 vámonos, vámonos, ahí es la Parada de Bus, la Parada de Bus, ya vi, ya vi, por los tres costados, por el cuarto, no, porque está el Boulevard, sino también le hacen Parada de Buses, pírile, 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 para allá para allá aquí está el sampa toda la parada del sampa linda vista, calle Fallas toda la parada del sampa toda la parada del sampa manguito, manguito, manguito ahí está la caja y ese es el boulevard que va a salir hasta el parque de la merced un día de esto nos recorremos ese boulevard hasta salir al parque de la merced queremos ir al parque de la merced a recorrerlo hay que recorrer este boulevard empieza desde el barrio chino que está allá vayan a ver el video del barrio chino que le grabé la otra vez el barrio chino que está allá y termina hasta parque de la merced que está allá es un buen trayecto para hacer cardio para hacer ejercicio para hacer caminata ya vieron ya vieron el parque de Tatuanes está bonito a la par de la caja vean aquí vamos rumbo al barrio chino a la iglesia que está allá ese video cuando lo hicimos hace como 6 meses yo creo hicimos ese video del barrio chino para que lo vayan a buscar para que se lo vayan a tirar vean esa estructura vean ese tubo para arriba en el pajarito el pajarito para que los videntes sepan que hay que pasar sepan la hora que hay que pasar espacio monitoreado la policía de la capital ahí está contáctenos 1717 ahí vieron ahí es el barrio chino es por este lado que vemos qué es ahí Da Vinci dirección de inspección hay donde inspecciona la caja vean de este lado esto es lo que hay ahí está la avenida 2 la avenida 2 aquella ya vieron vámonos sigamos vámonos para allá Parque de las Garantías Sociales vean que buen comercio está el comercio ahí tas tas venta de joyas por allá venta de calcetines dice y de todo vean el muralito está bonito el buen pan vean el muralito pajaritos eso que un tucán o una lapa un tucán o una lapa algo así algo así por ahí anda fíganme ustedes qué es ahí y vamos a ver qué vemos de este otro lado está la parada de taxi los rojos aquí los taxis son rojos 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 como que en cada país tienen un color en otros son de todos los colores en otros son de un color en Panamá creo que son amarillos confirme ahí la gente de Panamá si son amarillos ahí le van dando ahí le van dando vean ahí una sodita aquí dice pinchos jalitas cerdo pollo res ya me dio hambre ya me dio hambre bueno parece que no vamos a tener que ir a meter ahí aquí está otro vean esto hay en esta esquina esto hay en esta esquina mercado mayorista por allá aquí está el comercio está bueno sigamos sigamos ahí vean el mercado municipal de las artesanías tenemos que ir a grabar ese tenemos que ir a grabar ese y en tus ojos miré en las estrellas ahí está mercado de las artesanías bueno vamos a hacer otro video ahorita este es de este parque este recorrido conoció este parque en el otro vamos a ver si me voy allá a meter al mercado de las artesanías ustedes que dicen vamos a ver en el segundo video les cuento si me metí o no me metí esta historia continuará sigamos con el parque a vean está bonito a vean amplio aquí tenemos que hacer los tiktoks los tiktokazos y me sacudirá el pelo para que jamás nadie lo sepa a vean hay un montón de árboles sombritas sí sí ya me gustó donde hay árboles me gusta porque cuando hay sol uno se viene se sienta hay como el bro vean el bro relajado fresco relaja está grande este parque y arbolizado me gusta me gusta aquí no entra el sol aquí no entra el sol sí me gusta aquí no entra el sol vean el bro fresco con su siesta como tiene que ser vean por ahí por ahí fue donde empezamos tatás tu 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 el pajarito tu tu y los otros pajaritos los naturales seguimos conociendo para que seguimos vean a donde me los traje hoy para que nos digan que no los saco a pasear que Erick no los saca a pasear que Erick no les enseña nada que Erick no les muestra nada y tenemos que apurarnos porque vean las nubes ya se están cargando las nubes ya se están cargando y después se nos viene el aguacero tararararararararara que dice esa placa es en conmemoración del 90 aniversario de la creación de la organización internacional del trabajo COIT y del 40 aniversario del establecimiento en su oficina en San José de Costa Rica sin trabajo decente no hay justicia social sin justicia social no hay democracia esa es me llega me llega Oscar Arias Sanchez Francisco Morales Fernández taca 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 ahí están todos me llega me llega sabes hay que proteger a los trabajadores a nosotros los enviadores a nosotros lo que les digo es este para que está lleno de parada de buses de zampa aquí salen todas las de zampa tú no 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 bueno le vamos a hacer la 360 y así la 360 tu 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 la 360 la 360 ahí está la 360 que más quieren y con ese edificio de por allá con ese edificio de por allá la 360 por ahí vi una caseta, vamos a ver la caseta que vi sus siestas, vean la caseta, que ellos le guardan las cosas con las que limpian el parque, vean un túnel, un túnel ahí hay un túnel, esa historia continuará y un túnel para abajo, un sótano vean ahí está, que le pareció el parque, está bonito montón de paradas de buses, ya sé cuando vaya de zampa ya sé dónde tengo que venir aquí están las paradas de buses de zampa, toditas toditas, toditas ya me las sé ya me las sé mira para allá, todas las paradas de buses vean qué buena picture de aquí, tas, tas, ya vieron pues bueno ya se la saben y ya recorrimos el parque de las garantías sociales que les pareció, ponganme ahí, está bonito a mí me gustó, porque hay un montón de árboles sombrita, que ustedes vieron como la gente viene y sienten su dormidita, porque está riquísimo sombrita, clima, claro mira, aquí tenemos la casa este edificio está nuevo este es nuevo lo acaban de hacer lo remodelaron todos todo esto ayer aquí el movimiento está así es que no olviden suscribirse darle like, compartir, comentar aquí les veo como así que ya se la saben al final del videíto les dejo dos más para que los puedan ver no olviden suscribirse no olviden suscribirse clic, suscribirse clic a la campanita donde diga todas y el videíto dejar su mensajito dejar su mensajito bueno, esperar que el anuncio pase le damos omitir y ahí sí y ahí sí le damos ahí un comentario muy bien Erick o hola Erick nada más hola para que YouTube recomiende el videíto comentar y darle me gusta clics ahí para que YouTube le recomiende a los demás así que ya se la saben bueno, ya se la saben así mero, así mero es facilito, facilito apoyemos a Erick apoyemos a Erick y para los que me piden TikTok en las otras redes como Instagram Facebook y YouTube acuérdense que los pedidos son en TikTok en las otras redes solo los resumo y no olviden seguirme vayan a Instagram a ver mis fotos mis historias vayan a YouTube a seguirme y vayan a Facebook me mandan la invitación en Facebook para que seamos amigos ¿no quieres ser amigo de él? ¿no quieres ser amigo de él? y qué bárbaro qué bárbaro bueno, entonces ya se la saben con este vistón la cocina de edificio nos despedimos nos vemos en otros videos chao chito fíjense